Con tu estrella podrás encontrar Y de su llena de felicidad Con miles atrás podrás encontrar Y de su llena de felicidad Y amor para ti ¡Como! 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 Puedes oírme otra vez Eres libre, sé que es así Debes correr a mi otro lado Yo te quisiera ver nunca más Acantándome Y soñado por la vida ¡Vamos a ver! ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!